¿Qué es el palacio de los egos? Azuloso, disfrazados de poetas malitos, egos psicópatas alardeando depravación, autoinmolados, como surrealistas kamikazes, narcisistas de predecible transparencia y descomunalmente oscuros. En las lágrimas de egos pasa de todo. El imbécil se sueña inteligente. Los adefesios actuamos como princesas de cuento. La vanidad a flor de pies hace el amor con la brutal envidia en tanto hipócritas espejos que un chichea. Unos se alegran de que el ego llore. Otros le quieren consolar. La mayoría finge una pendejísima demencia porque no creen sino en adulaciones. El peor de todos los egos escribe un corazón autista. Mientras el antro se inunda del salado mar del dolor. Gerardo Menezes Díaz.